Duélale a quien duela Yo tengo pendientes dos cosas Una, declaraciones como la de Rafael Ramírez En el sentido de que son más de 700 mil millones de dólares Los expoliados al Tesoro de Venezuela Pueden tener relación con esto Es decir, esos capitales podrían estar viniendo a Venezuela a lavarse Y luego salir al mercado financiero internacional Y dos, tiene relación esto con algunas de las denuncias que hemos escuchado En el sentido de que Venezuela se ha convertido en tal suerte de paraíso Con esto de la ley anti bloqueo Que hasta los carteles mexicanos Que antes no hacían vida directamente en Venezuela Se han radicado allí Es decir, hay algunas zonas que le llaman No, la nueva Sinaloa en Sudamérica y cosas por el estilo Le escucho sobre esos dos asuntos Mira, la preocupación radica en que Pueden ser esos fondos que están ingresando a Venezuela Fondos de dinero corruptos Puede ser dinero del narcotráfico Puede ser dinero de trata de blancas Puede ser dinero de tráfico de armas Porque se han encontrado que en Venezuela Ante el secreto Y ese blindaje que le da el gobierno nacional O este gobierno usurpador O este gobierno criminal A estos, entre comillas, inversionistas Y digo, entre comillas, trataré de no generalizar Pero es la obligación Porque aquí lo que se quiere es que se inicie una investigación Ahora, ¿qué pasa? No se va a poder iniciar investigación Porque el procurador general Mano derecha o no De Nicolás Maduro No va a autorizar copias de ese expediente Entonces, si son los 700 millones que dice Rafael Ramírez 700 mil millones 700 mil, corrijo 700 mil millones que dice Rafael Ramírez Es lo que hay que investigar Si es dinero del narcotráfico Es que hay que investigar Si es dinero del cartel de Sinaloa Eso es lo que hay que investigar Pero el tema es Dijiste algo interesante al principio Bueno, pero tengo que proteger al inversionista Porque si no le imponen una sanción O lo colocan en la lista de los sancionados Si, protege el nombre Protege el nombre de las empresas Pero si hay algo en el mundo Que debe existir claridad Es la procedencia de los recursos ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tú ocultas en Venezuela La procedencia de los recursos Invierten en Venezuela Y ese dinero, posteriormente Por cualquier operación Pasa e ingresa Al sistema financiero internacional Legal ¿Por dónde? Porque los lavastas en Venezuela ¿Por qué ingresa? Porque es legal ¿Cuál es la procedencia? La venta de un edificio en Venezuela La venta de un bodegón en Venezuela La venta de un concesionario De vehículos importados en Venezuela Yo lo vendí Y ahora ingreso este dinero Al sistema financiero Legal Entonces resulta que No puede quedar esa duda De que Venezuela se ha convertido En una gran lavadora de dinero ¿Internacionalmente es imposible Adelantar esa investigación? Mira, está lo que es La Convención de Palermo Delincuencia Organizada Transnacional Que es una de las que pudiera decirle Pero es que Venezuela Forma parte de ella Pero ahí, a diferencia De lo que es el Estatuto de Roma Que tiene una Corte Penal Internacional Y aquello Aquí no crearon un tribunal Para este tipo de casos Sino que los estados Forman parte de la convención Firmaron la convención Con la obligación de crear Dentro de su Dentro de su Dentro de su legislación Una ley de delincuencia organizada ¿Usted cree que Detrás de esta cortina Y detrás de la posibilidad De todos estos gravísimos Delitos financieros Que riñen Con la convención de Palermo La convención internacional Contra el Delito financiero organizado Entiendo, ¿no? Para entenderlo De la manera más Sencilla ¿Hay grupos Del gobierno Asociados Con estos nuevos negocios? Es el tema de investigación De hecho, ya hay un aporte Pero es que yo le estoy preguntando ¿Usted cree o no cree Que haya grupos del gobierno Asociados? Mira Sería irresponsable Afirmarlo Pero de que pudiera existir Y presumirse De la existencia De esos grupos del gobierno Invirtiendo en Venezuela Es obvio Entonces usted los presume Le pregunto eso Porque también quiero Y disculpa que te interrumpa Ya se ha aportado Ciertos nombres Inclusive A la Policía de Investigaciones Acá en Estados Unidos El FBI Sobre este tema ¿Cuáles son esos nombres? Porque hay que iniciar No, sistema de investigación No lo puedo divulgar De ellos, no mío Porque yo no tengo nada Que ver con investigaciones Yo siempre llanamente Aporto como Como venezolano Denunciar Lo que está sucediendo Y está montado ¿Hay investigaciones? Hay investigaciones sobre eso Ok Y a usted lo han consultado Sobre eso Usted aporta En algún momento determinado Ok, bueno Gracias por esa información Bien ¿Por qué le pregunto esto? Porque si hay grupos Del gobierno Asociados A estas corrientes De nuevos negocios Con fondos De cuyo origen No se conoce Y se presume Origen No precisamente Santo Ni sano Sino origen Delictivo ¿Usted cree Que eso pudiera Estar relacionado Con las Guerrillas internas Que están impidiendo Por ejemplo La formación De un nuevo Tribunal Supremo De Justicia A instancias De la Asamblea Presidida por Jorge Rodríguez Mira Las guerrillas internas Son ya una cuestión De poder Cuestiones de capricho Tengo entendido Por lo que Como veo Que se quieren manejar Nombres Imponer nombres Disminuir magistrados Este Que se impongan Los magistrados Que yo no necesito Hay una guerrilla interna Entre dos grupos A mi modo de ver Ese es a mi modo de ver ¿Cuáles dos grupos? ¿Cuáles dos grupos? Pero por favor Mójese Está Pedro Carreño A través de Diosdado Cabello Y está Nicolás Maduro A través de Silvia Flores Ok, entonces Maduro y Diosdado Cabello Quieren seguir manejando El Poder Judicial Como les dé la gana Para qué Para qué ¿Por qué la guerra Estén pidiendo Que sigan adelante Con algo que ya habían decidido Es muy sencillo Acuérdate que el Poder Judicial Si el Ministerio Público Se les voltea Que dudo que se les vaya a voltear Se pueden iniciar Investigaciones Y solicitar órdenes De aprehensión A través de los tribunales Y el que tenga el poder Del Poder Judicial En Venezuela Es el que puede manejar Esas órdenes de aprehensión O no puede manejar Esas órdenes de aprehensión Como mecanismo de extorsión Judicial Es decir Que si el denunciante De que algo está podrido allí Ha sido Pedro Carreño Pudiéramos inferir Que el ala de Diosdado Cabello Teme Que con el control De un nuevo Tribunal Supremo de Justicia Maduro Pueda vender O utilizar A las fichas De Diosdado Cabello O al propio Diosdado Cabello En investigaciones De delitos gravísimos A la comunidad internacional Por ejemplo Para salvarse El que tenga el Poder Judicial Controlado Tiene todas las órdenes De aprehensión Y las amenazas controladas Contra cualquier personero Del régimen criminal Que impera en Venezuela Y ya Porque ya sabemos Que de los que dicen Ser oposición Los que están en la oposición Ellos ya saben Que tienen esa espada De Damocles encima Pero nunca había sucedido Ya dentro De la organización criminal Que dirige Nicolás Maduro Y Diosdado Cabello Porque son Ahora si se están dividiendo Esas organizaciones criminales Ya es asunto de ellos Y ya viene la pelea Por el Poder Judicial Quien controla El Poder Judicial Tiene Las armas Para sacarte del juego Ok Último minuto En un solo minuto ¿Qué pasa Cuando nombren A ese nuevo Tribunal Supremo de Justicia Si subsanan La guerra interna Si se ponen de acuerdo Si quedan tablas Y tablas Maduro Y Nicolás O Carreño y Cilia Este ¿Qué pasa Con el legítimo Tribunal Supremo de Justicia A los 24 magistrados Pero volvemos Con la inconstitucionalidad De origen ¿Quién convocó Las elecciones De la Asamblea Nacional? ¿Qué órgano Se encargó De supervisar Organizar Las elecciones De la Asamblea Nacional? ¿Quién es El que nombró Esta comisión De postulaciones? ¿Quiénes están Nombrando A estos magistrados? ¿Quiénes van a juramentar A estos magistrados? Todo tiene un origen Inconstitucional En consecuencia Todo lo inconstitucional Todo acto Que es inconstitucional Es un acto nulo Entonces Será un tribunal De facto Usurpador Igual que el existente Igual que el de Michael Moreno Que renunciaron todos En agosto del 2017 Públicamente Y posteriormente La Asamblea Nacional Constituyente Los renombran En su cargo Venga Bueno Doctor Troconi Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros En la entrevista Ustedes lo escucharon ¿No? Paren la oreja Saquen sus propias Conclusiones Gravísimos temas Pero así están las cosas Vamos a la pausa Y ya venimos Con mucho más De la entrevista Duélale A quien le duele